La Junta Central Electoral La Lucha por la Nominación Presidencial en la República Dominicana Eso va a ser a las 6 de la tarde en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo De la facultad de la que él es profesor Sí, sí, sí Profesor de Ciencias Políticas Así que vamos a aprovechar su presencia para repasar a vuelo de pájaro Cuáles son los principales hallazgos y las conclusiones sobre este libro ¡Wow! ¿Y qué trata sobre las primarias precisamente, lo que estamos viviendo en esta actualidad? Bueno, buenos días, ante todo Quisiera reiterar antes que nada mi solidaridad con Uno Más Uno, con sus periodistas Entendiendo que la libertad de expresión es un derecho sagrado de la democracia Y que personas que yo les llamo falsos nacionalistas No pueden de ninguna manera utilizar las diferencias de opiniones que en democracia son natural Para promover el odio y la violencia Esta sociedad y las relaciones internacionales hoy lo que requieren es Diplomacia, tacto, acercamiento y solidaridad Así que quisiera ante todo ese reconocimiento Muchas gracias José Ángel Un equipo de periodistas Sobre todo porque aquí hay mucha gente que se está lavando las manos Frente a ese crecimiento del discurso del odio Y nosotros hemos estado diciendo Y por eso hicimos la denuncia los cuatro periodistas Diciendo lo que queremos es llamar la atención Sobre el discurso del odio en la sociedad No simplemente las amenazas que nos han hecho muchísimas veces Sino ese discurso que hay que detener Hay que detener Yo creo que el caso reciente de Francia demuestra Primero que ese tipo de amenaza no puede pasarse simplemente por desapercibido Como que no existe Puede traer consecuencias a las menos inesperadas lamentablemente muchas veces Y segundo que un gran ejemplo ha sido el que han dado las autoridades europeas en general Y francesas en particular La alemana Aquí no La canciller alemana presidió un acto público en una plaza Contra el discurso del odio y la exclusión y la estigmatización Así es Y eso ocurrió después del atentado de París O sea que en vez de acentuar lo que hicieron fue no, no, no Aún con esa barbaridad no podemos aceptar las exclusiones y las estigmatizaciones Ni el discurso del odio Gracias José Ángel por eso Por ese apoyo a la sociedad, no a nosotros Bueno, es un deber Retomando el tema Ahora que nos encontramos en proceso de primaria con los diferentes partidos Después de esta investigación del PLD, las primarias que han celebrado O convenciones, PLD, PRD, Partido Reformista Social Cristiano ¿Qué podemos aprender? Bueno, lo primero decir que el proceso que llevó a los partidos políticos de convenciones A elecciones primarias fue un proceso de fortalecimiento democrático O sea, se pasó de un momento en el cual una parte reducida de los miembros y dirigentes de los partidos Seleccionaban a sus candidatos a una participación masiva de la militancia Cuando eso se inició, la primera experiencia fue del PRD para el año 1982 Con la llamada Fórmula Ovalle Que elegían 13 miembros de cada comité de base Para escoger en ese momento la disputa que era entre Jacobo Masluta y Salvador Jorge Blanco Realmente fue un momento de alta participación democrática y de entusiasmo Después sería lo mismo en el Partido Reformista Que bueno, toda la vida había escogido mediante convención al doctor Joaquín Balaguer ¿Y qué pasó a disputarse la candidatura entre Peinado, Jacinto Peinado y don Carlos Morales Troncoso? Y luego, el último que entró en el escenario fue el PLD para las elecciones del año 2004 Recordemos que el PLD utilizaba el llamado voto orgánico Que reunía a la militancia Que en ese momento era una militancia muy reducida Primero 5 mil personas, después 30 mil Bueno, después que se instauraron, digamos, todos estos procesos se instalaron en los partidos El gran dilema ha sido que de ese primer momento de auge democrático Pasamos a un segundo momento en que el predominio del clientelismo Al interior de los partidos políticos La presencia masiva de dinero Pues ha en gran medida desvirtuado la esencia original de las primarias Y hoy entonces pasaron de ser ejercicios democráticos A ejercicios en los cuales la voluntad de los participantes está limitada por ese factor Hoy, las elecciones primarias, la lucha interna de los partidos Parece que necesita más que nunca un determinado control Porque lo que está sucediendo en muchos casos es que quien tiene dinero Quien ocupa una posición pública de la cual pueda hacer un abuso de los recursos del Estado O sea, centrales o municipales Pues se impone fácilmente al interior de los partidos políticos Nos falta entonces equidad en la competencia partidaria Y tenemos también, lamentablemente, muchas personas Que hacen el juego a esa situación Se inscriben en los partidos políticos No detrás de una ideología, un programa, un liderazgo que les cautive Sino también para participar de ese pastel Parece, tú seguro que en esta obra recoge Veo que tiene un poco el proceso, la historia Se registra una curva ascendente Que empieza, como tú señalas, en los años 81 Que es cuando escogen la candidatura presidencial de Salvador Jorge Blanco Mediante un sistema que no es 100% directo Pero digamos que hubo una primaria En realidad una primaria Cogieron delegados, eran 13 Eran 13 en ese proceso Esos 13 iban al final a una convención Que al fin de cuentas la ley electoral establece esa convención Esos 13 eran los delegados, digamos Por cada comité de base, pero ya se sabía Quien ganaba en cada sitio Claro, porque ya habían votado masivamente Y fue en colegios electorales cerrados Por primera vez se usaron colegios electorales cerrados en el país Toda la militancia se reunía Hasta que no acababa todo lo que se había inscrito Pues no salía No salía Bueno, pero eso siguió ascendiendo, como tú dices Pero llega un momento en que empieza como a declinar Yo recuerdo que incluso en los años 90 Los partidos, y todavía comienzo este siglo Le pedían a Participación Ciudadana que observara sus procesos internos Y había que invertir recursos y energía de la militancia y los voluntarios Para ir a hacer la observación de los partidos Pero llegó un momento en que es lo contrario Es decir, los partidos rompen con Participación Ciudadana ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es que los partidos volvieron a cerrar el proceso democrático? ¿O es que la sociedad le ha exigido demasiado? No, yo pienso que hubo un momento en el cual se fortaleció en el país Se pasó de un sistema político en el cual había trabajo voluntario de la militancia En el cual había, vamos a decir, ciertas ideologías, ciertos programas A un sistema político partidario esencialmente clientelar Patrimonialista, gerentista, como lo han descrito muchos sociólogos Ha aumentado la participación, pero al mismo tiempo los padrones electorales son menos confiables ¿Por qué? Porque los padrones electorales de los partidos, cada uno dice que tiene casi 3 millones de personas O sea que resultaría que todos los habitantes de la República Dominicana Incluyendo los niños y jóvenes, están en los partidos políticos Sabemos que eso no es así Sí, usted plantea eso mismo sobre los padrones La tendencia a inflarlo Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, la consecuencia de eso es que al final los procesos No tienen la suficiente confianza Ni siquiera para los propios dirigentes y militantes Porque un padrón que no es confiable Te malogra un proceso electoral Recordemos que aquí las elecciones nacionales comenzaron a ser confiables En el 1998, cuando la gestión de Moral Cerda Se hizo el padrón fotográfico a color No sé si ustedes recuerdan esa circunstancia Y que a partir de ahí se comenzó a lograr una cierta seguridad en quienes votan Porque en cualquier elección primaria Lo esencial, en primer lugar, es determinar quienes forman parte del cuerpo electoral Yo no creo que en los partidos políticos la sociedad les ha exigido demasiado Yo pienso que por el contrario La sociedad ha ido en un sentido de transparencia, democratización Y ha habido un cierto temor de las cúpulas partidarias De continuar ese proceso de democratización Bueno, pero ellos en los partidos Hay una práctica, tú decías que se abultaban los padrones Pero yo diría que se abultan solos Porque la gente, hay una cantidad de gente que pasa de un partido a otro Y se inscribe y va por dad y va en campañas electorales O cambia de simpatía Pero hay algún sistema en la investigación que tú has hecho para este libro Hay algún partido que tenga algún mecanismo de exclusión De, por ejemplo, ni siquiera los que renuncian Porque a veces uno piensa que ni siquiera los que dicen públicamente que han renunciado Son excluidos de esos padrones ¿Hay algún partido que tenga un registro actualizado? Que te da sacando y entrando los que llegan y los que se bajan Bueno, históricamente el que ha tenido un registro más restrictivo Es el partido de la liberación dominicana Sin embargo, a partir de la elección primaria del año 2004 2003 Cuando se produce la llamada apertura Que pasaron de tener, verdad, 30 mil militantes a un padrón más amplio Ha tenido un continuo crecimiento Y ya ese proceso de restricción es muy limitado Hasta el punto que en los tres partidos políticos Usted encuentra personas Que son dirigentes de otros partidos políticos como miembro O sea, no ha existido un proceso real y efectivamente Por así decirlo, riguroso De depuración del padrón electoral ¿Qué sucede en la mayoría de los países de América Latina? ¿Qué sucede en México? ¿Qué sucede en Panamá? Que esos padrones electorales están bajo el control de una autoridad electoral En algunos casos el órgano electoral En otros casos el Tribunal Superior Electoral Que se encarga de verificar que no haya doble militancia Aquí la ley no prohíbe la doble militancia O precisamente una de las propuestas de la ley de partidos Es prohibir la doble militancia Para que precisamente se evite Que una persona estés en tres o cuatro partidos Detrás de alguna dádiva o del propio clientelismo político El clientelismo es lo que ha marcado Según tu parecer Más negativamente El proceso democrático de institucionalidad Eso es lo mismo que hace Que no se aprueben las legislaciones Bueno, ahí tenemos pendiente la ley de partidos Discutida durante ya casi 16 años Yo creo que tú participaste Participamos juntos En muchos eventos A finales de la década De los noventos Y en la propuesta original que fue en el 1990 Es la que se elaboró a partir de la comisión Para reforma y modernización del Estado Que entonces dirigía Onofre Exactamente, la dirigía Onofre Rojas Y creo que participamos juntos En alguna de esas comisiones de análisis Y después le dio seguimiento Tirso Mejía Ricard Volvió y siguió con esos consensos Ese periodo, esa inspiración Se perdió en la política dominicana Curiosamente cuando sale esa primera propuesta La reacción inicial de los partidos fue Los partidos somos entes privados Y nadie se puede meter en nuestra vida interna Con el tiempo esa visión ha cambiado Los partidos dicen No, somos entes de derecho público Somos financiados por el Estado Tenemos funciones constitucionales Vinculadas a la voluntad política Pero en la práctica No se aprueba finalmente la ley Yo pienso que ahí hay un gran dilema Porque muchos dirigentes me dicen Mira, cuando yo fui candidato a diputado A mí el partido me dio 10 mil pesos Y yo devolví 3 mil Pero la última vez para yo poder ser electo Tuve que gastar 10 millones de pesos Entonces esas personas dicen No podemos seguir así No podemos seguir con un sistema En el cual no haya ningún tipo de límite A la campaña En el cual un candidato internamente Puede invertir lo que sea En el cual cada vez más Hay personas que hacen Lo que los españoles llaman puertas giratorias Que pasan de la actividad empresarial Incluso muchas veces de actividades empresariales Que uno Que no hay evidencia De que sean lícitas A la actividad política Y son desplazados Dirigentes históricos Que real y efectivamente Han hecho un trabajo social Al interior de sus partidos Y de sus comunidades Y van a una elección primaria Y de un momento a otro Le gana a una persona Porque llega con una bolsa de dinero Entonces los partidos políticos Una parte importante de sus dirigentes Piensa Eso no puede seguir Pero al mismo tiempo Tenemos este sistema Que 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 los sigue envolviendo Y que les impide entonces Dar ese paso Y pasar a una legislación Que controle Todo este tipo de cosas ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Seguir que la bola siga corriendo? ¿O la Junta Central Electoral Va a ser Propositiva? Proactiva Bueno Propuso dos leyes Dos leyes Una de partidos Y una ley de régimen electoral Se propusieron dos leyes Que incluso Mi opinión es que Para la coyuntura En que se propusieron Tenían Digamos No eran tan restritivas Como las de México Pero si se podía Avanzar lo suficientemente En el proceso Pero que sucede Ya nosotros estamos Prácticamente a un año Del proceso electoral O sea Ya el 15 de mayo Comienza la cuenta regresiva En todos los partidos políticos Ya hay precandidatos Incluyendo No solo hay Sino que están en intensa campaña Están en campaña Ustedes recuerdan Que hace unos meses Nosotros propusimos Que se interrumpiera Toda esta campaña De estiempo Lamentablemente La idea fue Rechazada Pero hoy ya La ley de partidos Se puede aprobar Pero pienso Que estamos un poco tarde Para aprobarlo En ese sentido Comparte el criterio De Eddie Olivares De que sería Más importante Más útil Para el proceso electoral Aprobar las modificaciones Planteadas Para la ley electoral Y no enfocarse Tanto en la ley De partidos políticos Digamos Yo estoy de acuerdo Que se apruebe La ley de partidos Pero pienso que ya Para el tiempo que falta La ley electoral Puede ser más interesante La propuesta de ley electoral De la Junta Plantea por ejemplo La limitación El gasto de campaña La franja electoral Para equilibrar un poco La participación política En los medios de comunicación Una reforma Del sistema de financiamiento Nosotros tenemos aquí Tres partidos Que se llevan El 80% del monto Lo cual evidentemente No es justo Hay una propuesta De un sistema Más equilibrado El control En el uso De los recursos Del Estado Que por ejemplo No se puedan utilizar Inauguraciones de obra Para hacer campaña La limitación De los actos sociales Durante el periodo electoral De obras sociales Que sabemos Que hay una historia En el país De que siempre Eso se ha utilizado Para beneficiar A un determinado gobernante O a una persona Que está en una posición pública Y con un PLD Prácticamente en el control Del Congreso ¿Usted cree que Ellos van a estar Interesados En favorecer Esa ley Bueno Esperemos que sí En estos temas Hay que tener Una perspectiva A largo plazo Los partidos políticos Que están en un momento En el poder Pueden en otro momento No estar en el poder Bueno Y eso De hecho Una experiencia Que deberían asimilar Porque el PRD Estuvo durante Dos legislaturas Dos congresos consecutivos Mayoría No tan aplastante Pero mayoría Así simple En ambas cámaras Y no aprobó Tampoco La ley de partido Que ya venía Y que en su propio gobierno Del 2000 al 2004 Se volvió a dar Un consenso Sobre esa ley Y no la aprobaron Los PRDistas Tampoco No, pues incluso Cuando Don Tirso Mayor y Car Dirige ya el CONARE Está el PRD En el poder Y no se aprueba La ley de partidos Pero en ese caso Hay incluso Situaciones peores Hay partidos Que están en la oposición Y se oponen Porque piensan Bueno, mañana Nosotros vamos a llegar Al gobierno Y no queremos Tener ese tipo De limitaciones Amarrarnos de antemano De antemano Y es lamentable Porque a fin de cuentas El sistema de partidos Que es base De la democracia Nuestra democracia Es una democracia De partidos Se sigue deteriorando Las encuestas Siguen diciendo Que República Dominicana Es uno de los países Donde la gente Tiene más militancia Pero al mismo tiempo Es uno de los países Más críticos Con los partidos políticos Esa dicotomía ¿Hasta cuándo llegará? Muchos expertos Que nos han visitado Nos han dicho Por ejemplo El doctor Daniel Sobato De idea Hagan los cambios Este es el momento De hacer los cambios Se puede hacer tarde Como se ha hecho tarde En muchos países Y entonces Las transformaciones Y los cambios No vienen ya Al interior De los sistemas De partidos Sino que vienen De la sociedad Bueno Los dirigentes políticos Se solazan Diciendo que aquí La gente participa Y que ellos Tienen una gran militancia Y mucha gente Yo le digo Muchas veces Y he dicho En este programa Que eso dura Hasta un día En Venezuela Era así Pero no hubo Un preaviso En Perú Era así En Bolivia En Ecuador Señores En Costa Rica En Colombia En Colombia Se rompió el sistema En Costa Rica Acaban de desplazar Los partidos En Guatemala Hace unos años Hubo un desplazamiento De los partidos También Es decir Pero hubo un preaviso ¿Alguna vez? Le dijeron Les queda un año Para que ustedes Se arreglen Lamentablemente En alguno de esos países Se produjo con preaviso No, no en ningún país Entonces no hay razón Para pensar Que aquí hay que Dar un preaviso A los partidos Se va a producir Si no hacemos los cambios Por ejemplo Un sistema de partidos Como el de Venezuela Que desde el pacto De punto fijo Podemos decir Que eran dos organizaciones Políticas Con claras definiciones Ideológicas Y con acuerdos Institucionales De gobernabilidad Sobre todo En ese momento Estamos hablando Del pacto De punto fijo Fue en el 60 O 61 Exacto Y eso permitió Incluso Una gobernabilidad Hasta el punto De que recuerden En los gobiernos Del COPEI Participaban siempre Dos o tres ministros Adeco Y viceversa Sin embargo Cuando se da la ruptura Que hubo Fue con convergencia Con el presidente Caldera Y luego ya Con el chavismo Y fíjense Que esos partidos No han podido recuperarse No rompió Los dos Rompió los tres Así es Porque se llevó al más Al más también Al más socialismo Que había sacado 20% En la elección anterior O sea Que no era un partido Tercer partido Con 3% Fue el principal partido De convergencia Que había llevado El presidente Caldera Una parte Bueno, José Ángel, yo escribí un trabajo hace ya, debe ser cinco o seis años, sobre la base de un informe de Capel, donde se decía que Honduras y la República Dominicana eran los dos países más atrasados en legislación electoral, es decir, en previsiones para organizar y establecer límites al desorden y para fortalecer la democracia. Sigue siendo así, nosotros seguimos tanto, o los hondureños ya nos pasaron, ya yo creo que también hay un desastre. Sí, pero Honduras tiene elecciones primarias, obligatorias, simultáneas y con padrón abierto, desde hace más de, y con control del órgano electoral, desde hace más de cuatro elecciones. Digamos que en ese aspecto, al tener una elección primaria regulada, nos siguen por delante. El gran tema nuestro es el tema de la equidad en la competencia electoral. Ya hoy, el desarrollo logístico en los organismos electorales, en las juntas centrales electorales, en las juntas electorales, impiden ese fraude de antaño, de la persona llevándose una urna en el hombro, o sustituyendo un elector, o lo que se pasó con las listas. Ya es muy difícil. Ya eso es muy difícil. Entonces, ¿en qué se han concentrado los gobiernos, las democracias y los sistemas electorales en América Latina? En mejorar las competencias electorales. Y en todos los países que nosotros vamos a observar un proceso, vemos, por ejemplo, yo estuve recientemente, el año pasado, en Perú, en una elección municipal, y el alcalde de Perú quería que era candidata a... La de Lima. La de Lima. No era candidata. No era candidata. La que en ese momento era alcaldesa. Pero fue a un acto privado a apoyar unos candidatos. Y el acto salió en Facebook e inmediatamente intervino el jurado nacional de elección y dijo, no, 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 que usted es una funcionaria pública. Usted no puede intervenir en eso. Y mientras tanto, el caso está investigado. O sea, ya las cosas que aquí pasan, hace tiempo han estado dejando de pasar en América Latina. Por ejemplo, ¿hay algún país de América Latina, del mundo, o de América, de la democracia, en que dos partidos puedan contratar todas las emisoras de radio y de televisión, las 48 horas finales de la campaña, por ejemplo? No, no, no. Por ejemplo, en México lo que sucede es que el órgano electoral es que puede contratar publicidad. Y el órgano electoral la contrata y la distribuye equitativamente. ¿Por qué la democracia, dice Giovanni Sartori, es el gobierno de la opinión? Porque a través de la opinión pública, y por eso es tan importante la libertad de expresión y la diversidad, es que se forma la voluntad política. Bueno, antes de brindarle este cafecito, ustedes habían dicho que en febrero se conocerían las solicitudes, por ejemplo, como la del partido Alianza País de Guillermo Moreno. Bueno, están pequeños partidos solicitando su legalización. ¿En qué está eso? ¿Hay fecha? Yo creo que hay que cambiar el método de conocer las solicitudes de reconocimiento electoral. Y es que, como dice un principio jurídico, el primero en el tiempo es el primero en derecho. Si un partido deposita a tiempo su expediente, pues debe ser conocido inmediatamente. Nosotros no podemos esperar un año a conocerlo conjuntamente con quien entregó de manera tendría. En el caso de Guillermo Moreno dijo en este programa que tenía dos años y medio que había entregado su documentación. Bueno, entonces, eso no debe ser. Porque si ese partido entregó con tiempo su expediente, debe ser tratado con tiempo. Lamentablemente, ahora se acumularon esos expedientes y va a suceder como en otras ocasiones, que se van a resolutar todos de manera conjunta. Y evidentemente, coloca en una situación delicada a aquellos que nos... Primero, la incertidumbre de si va o no a llenar los requisitos. Sobre todo cuando hay otros partidos que tienen un año y dos años en campaña. Así es. Electorales. No, las campañas electorales aquí comenzaron el 17 de mayo del año 2010. Y no han cesado desde ese momento, lamentablemente. Y la Junta no tiene facultad para poner el límite. Yo creo que sí, que hay un mandato constitucional y la misma ley electoral también da algunas facultades. Pero la Junta ha querido una ley y no ha querido una ley. Se planteó un reglamento, se ha querido una ley. Y, bueno, ustedes recuerdan, porque en esa ocasión incluso vinimos aquí a uno más uno y tratamos el tema, que en un momento, para la selección del año 2008, la Junta Central Electoral en su Cámara Administrativa tomó una serie de medidas. Ustedes recuerdan el caso de las famosas nominillas o la supervisión del financiamiento de los partidos. Yo siempre creo que si hay voluntad, se puede hacer algo. Claro, lo mejor es poder conseguir una ley, porque una ley te da la autoridad, las garras, como se dice en este argot, para poder hacer que los partidos y las instituciones cumplan. Aunque ni eso garantiza nada, porque durante muchos años estuvimos diciendo que aquí no sancionábamos el robo de energía eléctrica, porque no había una ley que lo sancionara. Alegaban que se necesitaba una ley especial para... Si es un robo de plata, no, está sancionado. Pero si es un robo de electricidad, no. Entonces, aprobamos la ley. Tenemos cinco años con la ley o seis ya. Y todavía no conocemos que se le haya... Ni que haya disminuido el robo, ni que hayamos sancionado a nadie. Los colombianos dicen que a cada problema ellos buscan una ley. Pero siempre lo esencial es la voluntad política. Bueno, hay un tema que al final se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarte. El día pasado la Junta decidió, en aras de agilizar la aplicación de la ley 169.14, que dispuso el registro y la entrega de documentación a los que habían nacido en el país, que habían estado registrados, siempre y cuando ellos no se fueran responsables ellos mismos de alteración de documentos. Y parece que se adoptó una resolución como que buscaba agilizar eso, porque ya va a ser hace nueve meses que se aprobó esa ley, y miles de personas todavía andan mendigando por ahí que le entreguen su documento para ir a la universidad, para casarse, para viajar, para hacer cosas básicas del derecho ciudadano. ¿Qué? Creo que tú y Olivar hicieron votos observados. ¿Tengo tuve un recuerdo conmigo? ¿O votos de incidentes? No votamos... Mira, lo primero es que esa decisión debió tomarse desde el mismo momento que se aprobó la ley, porque es la ley que lo está aprobando. Exacto, es lo que nosotros decíamos. Es lo que dice la ley. La data larga, no quieren aplicar la ley. Si cuando usted fue declarado fuera menor de edad, es decir, no es una declaración tardía de un mayor de edad, hay una presunción de que usted no tenía ningún tipo de culpabilidad en ese sentido, porque como tú vas a declarar, por ejemplo, un niño de 4, 5, 6 años, un menor de una situación de irregular. En todo caso sería quien lo declaró, pero la ley es clara y dice, siempre y cuando no sea imputable a la persona beneficiada. Entonces, eso se debió aprobar desde el momento mismo en que la ley se aprobó, porque la ley es que lo establece. La Junta simplemente lo que hace es aplicar. Nosotros siempre lo que hemos dicho, señores, este procedimiento, a nosotros lo que nos conviene, incluso como Junta, para concentrarnos en las elecciones, es salir de él de manera expresa, porque ya hubo un acuerdo político del liderazgo del país, del Congreso, para salir de esta situación. Ahora bien, no se aprobó así, y se aprobó, y ahí estuvo la diferencia nuestra, con la modalidad a la que nos hemos opuesto de que se saquen a esas personas de sus libros originales, que es a lo que nosotros nos oponemos, y se inscriban entonces en otros libros. Es decir, una especie de segregación. Te reconocemos el derecho que establece la ley, pero te sacamos de tu folio, de tu libro original, y te mandamos a otro folio, cuando no hay ninguna decisión que diga eso. O sea, que la ley no establece discriminación. No. No es una ciudadanía de segunda clase. Y el propio Tribunal Constitucional, en una decisión que no ha sido muy comentada, de diciembre del año pasado, que conoce, establece la constitucionalidad de la ley, y señala que a partir de ese momento hay una situación jurídica diferente, porque esa ley acredita a toda esa persona dominicana, y por eso no hay ni que transferirle su acta, ni que anulársela, sino simplemente acreditarla como dominicana. Entonces, la diferencia nuestra ha estado en ese procedimiento que se sigue aplicando, que además nos ha retrasado. O sea, de más de 60 mil casos, tenemos apenas cerca de 10 mil conocidos. ¿Cuándo ya deberíamos haber terminado? Así que la oposición fue por ese aspecto, porque claro, en el otro, nosotros desde el principio, lo que decimos incluso es que estamos tarde en adoptar. Eso es lo que yo entendía, pero era preciso hacer la aclaración, y volver a reivindicar el imperio de la ley, y hasta la compasión, porque uno sigue viendo aquí esos jóvenes que vienen aquí, algunos que llevan años viniendo a este programa, y a uno le parte el alma que después de ese gran acuerdo y de esa ley, que fue aprobada y aplaudida dentro del país y fuera, algunos la acertamos como una transacción, porque en algunos otros aspectos no satisfacía los criterios de derechos humanos, pero se acertó como una transacción, y entonces tampoco se ejecuta. Bueno, ya hace nueve meses. Ya debió haberse resuelto satisfactoriamente. Y solo quedar claro el que tiene que ver con las personas que no habían sido... Pero la ley no dice que hay que investigar individualmente cada uno primero, a ver si fue o no, sino que la Junta sí encuentra que alguno no reúne las condiciones, entonces procede a pedir su anulación. Pero que nosotros tenemos los mecanismos, ya el sistema de registro civil está muy avanzado en términos de que la mayoría de los folios se encuentran en el sistema. Muchas de esas investigaciones son de gabinete, simplemente usted las revisa, las investiga. La mayor parte de las personas, y lo decíamos cuando hicimos el inventario, porque recuérdense que inicialmente se decían que eran 500 mil personas que estaban en el registro civil y que el registro... Cuando se hizo el inventario se vio que no, que se vio que eso era la excepción, no la regla, que eran menos de 20 mil personas, real y efectivamente, en un periodo, y que se llevó a 60 mil cuando se fueron hasta el 29, ¿verdad? Se fue a todo, en un periodo, se llevó a 60 mil. Y eso sin contar con los descendientes, porque ya hay muchos descendientes que no es ni siquiera posible ubicarlo. ¿Por qué? Porque ya los padres se casaron con dominicanas, de esa dominicana nació una persona que no hay esa posibilidad de ubicarlo en el registro civil. Entonces, todo eso pudo perfectamente resolverse ya para el mes de diciembre. Lamentablemente, vamos a entrar en el proceso electoral con todo ese tema pendiente que implica recursos humanos y económicos sin resolverlos. Y conflictos nacional e internacional. Y conflictos innecesarios. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor José Ángel Aquino García, titular, miembro titular de la Junta Central Electoral. Gracias a usted. Profesor de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nos damos por invitados para la puesta en circulación estatal de a las 6 en el Paranifo de Ciencias Unidas. Esa es la UREDECA de la UAS. De la UAS, de su libro Elecciones Primarias, la lucha por la nominación presidencial en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Win Telecom, la única empresa de telecomunicaciones netamente dominicana, arriba a su séptimo aniversario. Y para hablar de las buenas nuevas que nos traen estos siete años de esta empresa dominicana, tenemos a Damián Báez, gerente general, y a Laura Mato, directora de Mercadeo. Bienvenido y bienvenida a Uno Más Uno. Felicitaciones a todo el equipo de Win Telecom. Vamos quizá a iniciar la entrevista haciendo un breve balance a la brecha digital con la que Win Telecom está celebrando estos siete años de presencia en el país. ¿Cuánto es la brecha digital, señor Báez? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la gentileza de la invitación. Estamos muy complacidos de estar en este programa que ya es un emblema de los matutinos dominicanos. Ciertamente estamos muy contentos, muy complacidos, celebrando y conmemorando nuestro séptimo aniversario de operación comercial en República Dominicana. Como ustedes conocen, Win es una iniciativa, una empresa de telecomunicaciones netamente dominicana que surge con el propósito de servir con nuestros productos de entretenimiento, televisión digital, internet de banda ancha y también telefonía a miles de hogares en la República Dominicana. Consciente de dos factores claves. El cerrar la brecha digital en el país donde todavía hoy, según las estadísticas, menos de un 20% de los hogares tienen acceso al internet y alrededor de un 25% de los hogares tienen acceso al entretenimiento vía televisión paga. Según las estadísticas de la UIT, apenas un 45% de la población dominicana tiene acceso al internet a través de cualquier medio. Con lo cual parecería que hay una gran brecha que cerrar en materia de acceso al internet y asociamos al internet con la educación. Parte de los pilares y de la misión de Win como empresa es justamente contribuir con la educación en la República Dominicana. Inspirado en ese ideal, sus principales inversionistas han desplegado toda esta inversión a lo largo de estos 7 años, una inversión superior a los 5 mil millones de pesos donde hoy ya la empresa provee nuestros servicios en las principales 12 provincias del país, más de 40 municipios. Y somos la tercera empresa del país que provee los tres servicios en el hogar. Sí, ¿cómo surge? ¿Cómo surge la empresa que, como ha dicho Ana, hace 7 años de eso? Pero es un sector de la economía en que los dominicanos, por lo mismo que adolecemos de esa brecha digital, eso lo vemos como inalcanzable, como que estamos acostumbrados que sean empresas extranjeras las que traen la tecnología, las que incursionan en ese tipo de negocio. ¿Cómo se dio eso de que una empresa dominicana, bueno, casi se podrá decir que es ibaeña, de origen sibaeño, si tuviera la visión de incursionar en ese negocio tan novedoso todavía? Gracias a las ventajas que ofrecen las tecnologías inalámbricas, WinTelecom posee un espectro radioeléctrico importante y basado en ese activo, pues haciendo uso de la tecnología de vanguardia, pues hemos podido desplegar una red inalámbrica convergente 100% OIP basada en el protocolo de Internet, que nos permite llegar de una manera fácil, ágil y flexible a ya más de un millón de hogares en la República Dominicana con nuestros servicios de televisión por paga. Justamente el año pasado acabamos de firmar un acuerdo con una empresa multinacional china, la empresa ZTE, donde vamos a expandir aún más nuestra red de Internet para también poder llegar a un millón de hogares en los próximos cuatro años con una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos adicionales para poder ofrecer nuestros servicios multiplay, Internet, televisión y telefonía a más de un millón de hogares en la República Dominicana. Que ustedes ofrezcan Internet, bueno, puede ser Laura, podría significar una mejoría en los precios, porque hablábamos de la brecha digital, pero uno de los obstáculos de esa brecha es el costo que tiene para una familia tener instalado Internet en su casa. Precisamente nuestro diferenciador desde los inicios es el tema de la economía para el hogar. Y nosotros ahora, de nuevo, con este relanzamiento de la marca y la introducción de la tecnología LTE, pues estamos proponiendo servicios multiplay, que se llama nuestro producto de triple play, como lo han explicado ahorita, estamos proponiendo unos precios bastante atractivos para el mercado y estamos llevando con eso el Internet a lugares, además, con esta nueva cobertura, a lugares donde otros operadores no han llegado. Entonces, definitivamente vamos a reducir la brecha digital, porque estamos llevando con economía al hogar el servicio de Internet, con precios sumamente competitivos, o sea, que sí, respondiendo a tu pregunta definitivamente. ¿Qué valor agregado tendrá esta red 4GLT, que comienza a partir de mañana, no? Así es. ¿Cuál será el valor agregado que se le ofrecerá a la ciudadanía? Movilidad. Ahora mismo nosotros somos la única empresa que ofrece y está en capacidad de ofrecer servicios de velocidad contratada con completa movilidad. El cliente puede llevarse su Internet donde quiera que vaya. Eso quiere decir, y volviendo al tema de ahorro, que un negocio, una persona, un emprendedor, un arquitecto, un salón de belleza, puede tener en su hogar el servicio de Internet y llevárselo perfectamente para su negocio y con un mismo servicio puede tener servicio de voz y servicio de Internet tanto en su negocio como en su hogar, y representando esto a un nivel de ahorro sustancial. Entonces, básicamente a eso nos referimos. Nosotros le vamos a cambiar el estilo de vida a la gente facilitándole. Y se lo hemos cambiado durante los últimos 7 años porque definitivamente, con nuestra tecnología, el tema de la facilidad y movilidad siempre ha estado presente. Señor Baez, usted habló de un nuevo socio, la empresa ZTE. ¿Cuál es la inversión que lleva esta nueva red? Y, bueno, ¿cómo ha sido esa alianza con un mercado tan importante como el chino? Ciertamente, ZTE es uno de los líderes mundiales en materia de tecnología y es nuestro aliado en el despliegue de esta red que apenas inicia y que, como apuntaba, es una inversión a lo largo de los próximos 3 años de más de 4 mil millones de pesos para cubrir más de 50 municipios en todo el país y poder ofrecer los 3 productos en el hogar. Es importante destacar la contribución al cierre de la brecha digital. Como ustedes conocen, nuestras ciudades, nuestros municipios se están expandiendo rápidamente hacia las periferias y las tecnologías inalámbricas que hoy utilizamos pues nos permiten llevar los servicios a esas zonas que nunca antes han podido disfrutar de los servicios de telecomunicaciones de una manera fácil, eficiente y, sobre todo, muy costo efectivo. En otras palabras, porque sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de las telefónicas incursionan en la zona donde piensan que por el nivel económico de esas urbanizaciones, esos barrios, van a tener negocio. Entonces nos encontramos con que barrios de Santo Domingo, por ejemplo, Guaricano, ahí es difícil encontrar señales, encontrar internet. Entonces, ¿ustedes van a incursionar en las grandes barriadas nuestras? Justamente ese es el gran y ha sido el gran diferenciador de Wintelig. Desde el primer día que salimos al mercado hemos podido cubrir los sectores que nunca antes tenían servicio. Gracias a las tecnologías inalámbricas en las que basamos nuestros productos podemos llegar no tan solo a los segmentos de alto poder económico sino que también llegamos a los barrios periféricos. Y, de hecho, nuestra estrategia como tal ha sido esa. Cada vez que decimos Winteligón está en Santiago, Winteligón está en Santo Domingo nos estamos refiriendo al gran Santo Domingo. Desde La Caleta hasta Pedro Gran, hasta Jaina, hasta La Victoria. O sea, que no tan solo nos quedamos concentrados en las grandes o en los sectores de mayor poder económico sino que cubrimos todos los sectores de cada provincia, cada municipio donde llegamos. Y, por supuesto, ya con nuestros planes de ventas y de mercadeo pues podemos diseñar productos que tengan al alcance de cada bolsillo para llamarlo de alguna manera. El tiempo se nos ha acabado, pero una rápida primicia de lo que va a acontecer mañana. Hablaba usted de un cambio de imagen pequeño, institucional. ¿En qué va a consistir si nos puede dar una orejita e informar al público televidente qué va a pasar mañana? Justamente en el día de mañana tenemos nuestro lanzamiento oficial de la nueva red y primera red 4G LTE con tecnología TD en el Caribe de la mano de ZTE, nuestro aliado tecnológico. Y con motivo de nuestro séptimo aniversario pues vamos a estar haciendo todo un refrescamiento a nuestra imagen corporativa que refleje justamente estos nuevos vientos, este aire fresco que requiere la comunicación y que Wynn está trayendo al mercado dominicano. Sí, y para nuestra audiencia, cada vez que ustedes dicen 4G LTE traduciendo, traduciendo al lenguaje, entonces eso es lo que, digan qué es lo que significa. Digo, sabemos, pero sería útil. No, Mar, la tecnología 4G o la generación, la cuarta generación es la tecnología más avanzada que existe hoy disponible en el mercado. O sea que toda la evolución tecnológica está basada en la cuarta generación, con lo cual también situamos al país a la vanguardia de lo que es la tecnología en telecomunicaciones. Wow, bueno, pues solo nos basta desearle, bueno, muchos años más, ya están celebrando su séptimo aniversario, muchos años más de éxito y de contribuir para que República Dominicana pueda alcanzar, copar, superar esa brecha que todavía nos afecta como país. Así que muchísimas gracias a Damián Baez, gerente general de Win Telecom, igualmente a Laura Matos, directora de Mercadeo. Gracias y éxito. Gracias.